hola creativas sean bienvenidas una vez más a mi canal y hoy les traigo estos adornitos para el arbolito de navidad que vamos a hacer con estos palitos de helado como ven ya hice mi círculo y me ayudé con una taza pero si quieren saberlo este círculo mide 9 centímetros de diámetro y simplemente vamos a hacer una como si fuera un círculo siempre con estos palitos imitando la bolita como ustedes saben de cristal o de plástico que se pone en el arbolito ahora pique otro que lo voy a poner verticalmente todo siempre le voy a dar un poco de lija para que no tenga nada que vaya a pinchar y también me puse esta cintica que con esto lo voy a poder colgar en mí al ver ustedes pueden usar un cordelito o esta cintica que éste son esas de papel pero son bastante duras y con eso ya puedo ponerla bien pegue a mi palito vertical y ahora le voy a echar otra vez silicón caliente y así voy a pegar todos los otros bien y va quedando así bien ahora vamos a hacer siempre las mismas medidas y ahora vamos a pegarlo por la otra parte y en esta ocasión voy a hacerlo uno por uno para poder ver lo que estoy haciendo y también porque es la única manera que había que hacerlo ahora voy a pintar todo estos son colores acrílicos ustedes pueden poner los colores que más les guste yo estoy poniendo dorado y por la otra parte voy a poner rojo porque son los colores de la navidad dejan secar todo muy bien y mientras que seca vamos a hacer otro adorno en este caso vamos a hacer un arbolito y yo estoy poniendo estos dos en forma de triángulo el tercero lo voy a aplicar a medida con estas pinzas estos palitos se cortan con bastante facilidad porque son bastante suaves damos un poquito de lija y vamos a pasar otra vez el silicón por estas dos partes dos punticos son suficientes y pegamos bien ahora vamos a coger dos pedacitos chiquititos porque con uno me parecía que el tronquito como que se quedaba muy flaco y entonces vamos a pegar también estos dos uno al lado del otro y ya este va a ser el tronco de nuestro arbolito perfecto vamos a poner este para cubrir vamos a decir el empate y que tenga un mejor acabado y ahora ya se puede pintar bien como ven pinte la base de dorado y esta parte de verde yo le di una sola mano pero ustedes le puede adaptar dos manos de acrílico verde no hay ningún problema si no también lo pueden pintar de blanco como si el arbolito le hubiera caído nieve y lo dejan secar también vamos a hacer el tercero y aquí voy a hacer una estrella es muy sencillita ya que voy a usar tres palitos y voy a hacer un triángulo ya tengo ya mi cintica lista y como ven ya la pegué y lo único que hay que hacer es poner uno sobre el otro y con unos puntitos de silicón ya tenemos todo pegado y va quedando así este también le vamos a dar una pintura y aquí pueden ponerle varios colores yo puse todos los colores que tenían puse verde dorado rosado lila bien como les decía por este lado había puesto rojo y este estilo de puro y también dejan secar bueno ahora vamos a pasar a la decoración que es la parte más divertida en la parte superior del arbolito puse una estrellita blanca bien chiquitica y ahora encontré esta cadenita que también la venden donde venden todas las cosas para navidad y simplemente vamos a empezar a hacer un zig zag en nuestro arbolito y así hasta la parte inferior y así hasta la parte inferior ven estoy pasando de un lado para otro para poder pegar yo estoy usando semi perlas que es una perla picada a la mitad y también otras cositas que tenía pero bueno ustedes lo que tengan lo pueden poner bien una vez hecho por esta parte le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo por el otro lado como ven estoy subiendo con mi cadenita por la parte donde no estaba la cadena del otro lado y ahora sí podemos pegar las perlas yo puse rojo puse amarillo puse azul y miren ustedes qué lindo queda díganme si no parece un arbolito de verdad muy muy gracioso entonces esta bolita la pueden poner como ustedes quieran yo aquí le puse un lacito muy pequeño y después le pegué otras pelitas así acaso y entonces con esta cadenita no tenía muy claro lo que iba a hacer y al final salió un diseñito que me gustó bastante y bueno así lo dejé porque primero quería hacer como una mariposa pero creo que al final que salió fue como una flor chocomo choc pleasant choc 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 Ok, yo aquí voy a terminar y al final salió como una florecita de cuatro pétalos con el tallito. Ahí está. Bueno creativas, esto ha sido todo por este pequeño video. Como ven he reciclado al 100%. Espero que les haya gustado. Si por favor fue así espero que me dejen su like. Se pueden suscribir al canal que es completamente gratis. No olviden clicar la campanita para que estén actualizados siempre que suba un video. Nos vemos en el próximo. Les mando un beso grande y feliz navidad. ¡Gracias!